Mientras tanto, los dominicanos residentes en España podrán ejercer el derecho al voto el 5 de julio. Las autoridades españolas dieron el visto bueno para las votaciones presenciales de los dominicanos que viven en esa nación. Asimismo, solicitaron a la Embajada Dominicana en Madrid informar la ubicación de los colegios electorales, así como los horarios de la jornada para ofrecer las medidas de seguridad oportunas. El Ministerio de Asuntos Exteriores en una comunicación enviada a la Embajada Dominicana que remitió a la Junta Central Electoral.